El Comité Regional de Seguridad Ciudadana en Arequipa recibirá dinero del Gobierno Central para que las juntas vecinales sean capacitadas y puedan contribuir a la reducción de la delincuencia en la ciudad. El Gobierno Central destinará 521 mil soles para el Comité Regional de Seguridad Ciudadana, lo que permitirá incrementar las capacitaciones y organizar a juntas vecinales para enfrentar la delincuencia. Asimismo, más de 6 millones de soles se invertirán en mejorar la unidad 105. Ambos proyectos se ejecutarán a partir de febrero. El proyecto es de 521 mil soles y está destinado exclusivamente para la Secretaría de Técnica del Comité Regional para poder trabajar y organizar a las autoridades y a la población en materia ciudadana. Existen otros proyectos que ya son parte del plan estratégico, como la implementación de las cien motos rurales, que durante el año pasado se formuló el expediente técnico, está para ejecución, ya tiene meta financiera. Ese proyecto, por ejemplo, es para complementar. Tenemos el proyecto del 105 también, el 75299. Es otro proyecto de inversión del rango de los 6 millones 300 mil soles, que es para modernizar el 105, que como ustedes saben, lo tenemos pendiente desde el año pasado. Estamos entregando el expediente técnico en estos días y ya estará listo para su ejecución. El mayor César Rojas, responsable del Comité Regional de Seguridad Ciudadana, explicó que se ha reducido abismalmente los actos delictivos gracias a las juntas vecinales. Sin embargo, todavía faltan 29 distritos, de un total de 109, que asuman este compromiso y sobre todo que los municipios inviertan en seguridad para sus vecinos. La reducción no solamente pasa por el orden de que la policía capture mayor cantidad de delincuentes o vaya a estar previniendo mayor cantidad de delitos, porque eso va a disminuir el delito, pero no disminuye la sensación de inseguridad. La sensación de inseguridad pasa por varios factores, uno de ellos es la delincuencia, pero como mencionaba, también causa sensación de inseguridad del hecho de vivir en calles desordenadas, sucias, no iluminadas. Entonces, poco se percibe la disminución del delito si estos otros factores no son eliminados.